Demos gloria a Dios, muy bien se pueden acomodar y vamos a hablar en esta noche quiero hablar en el nombre del Señor acerca de esta libertad que nos ha hecho libres, bendito el nombre de Jesús Este pasaje hermanos empieza hablando, hablándole Jesús a los judíos y diciéndoles Si vosotros permanecieres en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Amén Aquí nos damos cuenta hermanos que había personas que estaban siguiendo a Jesús Pero que al parecer ellos no sabían quién era Jesús Porque más adelantico nos vamos a dar cuenta que en varias ocasiones la gente no sabía aún, sus discípulos no sabían quién era Jesús Y aunque había muchos que habían creído en Él El Señor les aconsejaba a que si seguían, si permanecían en Él Serían verdaderamente sus discípulos Y entonces conocerían la verdad y esa verdad los haría libres Ellos venían de una esclavitud, bueno como está hoy también la humanidad De unas costumbres de una idolatría muy, muy grande Y aunque estaban esperando al Señor, aunque estaban esperando al Mesías Se les presentó y no lo conocieron Muchos no se dieron cuenta quién era Pero el Señor quería que los que le estaban siguiendo Se dieran cuenta, conocieran exactamente quién era Él Porque Él no era un profeta más Él no era solamente el enviado de Dios Él era algo más que eso Él era el mismo Dios, aleluya Manifestado en carne Bendito el nombre de Jesús Ellos se enojaron cuando les habló De que serían libres Si no, somos linaje de Abraham Y jamás hemos sido esclavos de nadie Pero el Señor les dice Jesús les respondió De cierto, de cierto os digo Que todo aquel que hace pecado Esclavo es del pecado Y el esclavo no queda en casa para siempre El hijo sí queda para siempre Así que si el hijo os libertare Seréis verdaderamente libres Aleluya Eso vino a ser Jesús A libertar al hombre Abrir la mente Abrir los entendimientos Para que conocieran que era Él Y a libertarlos del pecado De una serie de costumbres De una cantidad de cosas Que lo llevaban a la condenación Bendito el nombre del Señor Entonces Lo que el Señor quiere primeramente Es que el hombre Permanezca en su palabra Para poder conocerlo a Él Y después de conocerlo Conocer esta verdad Entonces esta verdad Nos hará libres Por eso Jesús se presentó Como la verdad misma Nosotros conocemos muy bien Ese pasaje En el Evangelio según San Juan Capítulo 14 Verso 6 Cuando Él les habló Acerca del camino Al Padre Que sabían Que sus discípulos Él les dijo Ustedes saben a dónde voy Ustedes saben el camino Ahí nos damos cuenta Que Tomás Estaba confundido Dice Señor No sabemos A dónde vas ¿Cómo pues Podemos saber el camino? Jesús le dijo Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Nadie viene al Padre Si no por mí Amén Entonces Ahí vemos que Jesús Se presenta Como la verdad Y no solamente Como la verdad Sino Como el camino Y también Como la vida Aleluya Porque Él tiene Todos los atributos Que Le querramos Poner o dar Porque Él Es en todo Y en todos Él lo llena todo Bendito el nombre El Señor Así que Qué bueno en esta noche Que Los que estamos aquí Los hermanos Y los amigos Podamos tener claro Quién es Verdaderamente Jesús Que Él es el camino Que Él es la verdad Que Él vino A libertarnos Para que seamos Libre Bendito el nombre El Señor Y esa verdad Hermanos Es la que nos da Entendimiento Para conocer Al que es verdadero Gracias a esa verdad Que se ha manifestado Nosotros podemos saber Y conocer Quién es el verdadero Un verso muy conocido Hermanos La primera carta La primera epístola De San Juan Capítulo 5 Capítulo 5 El verso 20 El verso 19 Dice Sabemos que somos De Dios Y el mundo entero Está bajo el maligno Pero sabemos Que el Hijo de Dios Ha venido Y nos ha dado Entendimiento Para conocer Al que es verdadero Y estamos En el verdadero En su Hijo Jesucristo Este es El verdadero Dios Y la vida eterna Aleluya Entonces El vino A libertarnos El vino A darnos Conocimiento Para conocer Al que es verdadero Y nos dice Y estamos En el verdadero En su Hijo Jesucristo Este es El verdadero Dios Y la vida Eterna Aleluya Entonces Es un trabajo Glorioso Grandioso El que el Señor Vino a hacer A libertarnos A darnos Conocimiento Para saber Quien es Él Y que bueno es Que podamos Estar en Él En el verdadero Bendito el nombre El Señor Por eso hermanos Es que como Él Es el camino Como Él es La verdad Como Él nos ha dado Entendimiento Para conocer Al que es Verdadero Y como Él es El verdadero Dios Y la vida eterna Entonces Es que por eso No hay salvación En más nadie Solamente en Jesús Hechos 4 12 dice Y en ningún otro Hay salvación Porque no hay otro Nombre bajo el cielo Dado a los hombres En que podamos Ser salvos Bendito el nombre El Señor Él es el Dios Verdadero Él nos ha dado Entendimiento Y en ningún otro Hay salvación No hay otro salvador Bendito el Señor Solamente Jesús Aleluya Entonces Que bueno es Poder Saber y entender Estas cosas Porque Hay un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios Y los hombres Jesucristo Hombre Primera de Timoteo Capítulo 2 Verso 5 Porque hay un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios Y los hombres Si Jesucristo Es el verdadero Dios Si Si Él es La verdad Si Él es El camino Si Él es El mediador Entre Dios Entre Dios Y los hombres Y hay un solo Dios Entonces Podemos entender Claramente Que el mediador Que hay Es La carne Entre el Espíritu Y Jesús O sea Jesús es la carne Dios Es el Espíritu Esa carne Que se manifestó Ese es El medio El mediador El medio Que Él usó Para venir A libertarnos Y para venir A revelarnos Una gran verdad Para que el hombre No siga siendo esclavo Y siga creyendo En cualquier cosa Sino que Crea Que Jesús Es Dios Aleluya Manifestado En carne Y lo que pasó Hermanos Sencillamente Fue que Dios Se manifestó En carne Hay un solo Dios Y un solo mediador Miremos Miremos lo que nos dice Primera de Timoteo Primera carta Timoteo Timoteo Capítulo 3 Verso 16 Verso 16 Del 14 Dice Esto te escribo Aunque tengo la esperanza De ir pronto a verte Para que si tardo Sepas Cómo Debes conducirte En la casa de Dios Que es la iglesia Del Dios viviente Columna y baluarte De la verdad E indiscutiblemente Grande es el misterio De la piedad En otras palabras Sin discusión alguna Grande es el misterio El amor de Dios ¿Por qué? Porque Dios Fue Manifestado En carne Aleluya Ese mediador Que hay entre Dios Y los hombres Jesucristo Hombre Ese hombre Jesús Esa fue la manifestación De Dios en carne Por eso Jesús Siendo el hijo de María También es el hijo De Dios Pero no es Que él sea otro Dios Como algunos piensan O lo enseñan No Sino que esa carne Fue el medio Para él rescatar Al hombre Él no le podía Hablar al hombre En el espíritu Desde las nubes El hombre No soportaría Su voz Pero él Buscó un medio Aleluya Se manifestó En un velo De carne Por eso dice Dios fue Manifestado En carne Se dio a conocer ¿Cómo? En la persona De Jesucristo Este Jesús Aleluya Que es El único nombre En el cual Hay salvación Ese es El medio Que nosotros Tenemos Para hallar La salvación Y no solamente Eso Dice Fue justificado En el espíritu Visto De los ángeles Predicado A los gentiles Creído En el mundo Recibido Arriba En gloria Claro Como él Se manifestó En carne Él vino Aquí Pero después Que él murió Y resucitó Al tercer día Él fue recibido En gloria Ya por los ángeles Aleluya Bendito El nombre Al Señor Así que Eso vino A ser él A darnos Conocimiento Para conocer Al verdadero Para que estemos En la verdad Y para que estemos Viviendo esa libertad Con la cual Él nos ha hecho Libre Por eso Al escuchar Hermanos Expresiones Como las de Isaías 43 10 Que dice Vosotros sois Mis testigos Dice Jehová Y mi siervo Que yo escogí Para que Oiga mi siervo Que yo escogí Esa carne Para manifestarse Para que entendáis Para que tengas Conocimiento Y creáis Y creáis Que yo mismo Soy Dios Antes de mí No fue formado Dios Ni lo será Después De mí Jehová Como se dio a conocer Israel Con ese nombre Y dijo Que él era El único Dios Y que después De él No habría otro Que él era El único Y si Jesús Nos dice Que él es El único Dios El único mediador Entre Dios Y los hombres Entonces Ahí entendemos Realmente Que es grande El misterio De la piedad Si Jesucristo Fuera alguien Separado de Dios Fuera la segunda persona Como dicen algunos Ahí no habría misterio Eso estaría pues Muy claro Pero por qué Es un misterio Por qué Por qué Porque él Se manifestó Como hijo Él se presentó Como el camino Él se presentó Como la verdad Él se presentó Como el padre Aleluya Por eso Sus discípulos Le preguntaban Bueno pero Tú nos hablas De un camino Nos hablas De un padre Y él Le iba dando Respuesta A cada uno De esas inquietudes Es que El misterio grande Fue esa manifestación Que el Señor Usó En su sola potestad De nacer En el vientre De María Para rescatar A la humanidad El verso 11 Sigue diciendo Isaías Yo yo Jehová Y fuera de mí No hay quien salve Y el verso que leímos En Hechos 4 12 dice Y en ningún otro Hay salvación Porque no hay otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En que podamos ser salvos Un solo Dios Un solo mediador No hay dos No hay dos mediadores Uno solo Solamente que este Jehová Que usa esta expresión En esta En esta parte Fue el que se manifestó En carne La persona de Jesús Para salvarnos En este tiempo Que tenemos tan hermoso Que es La gracia Yo yo Jehová Y fuera de mí No hay quien salve Yo anuncié Y salvé E hice oír Y no hubo Entre vosotros Dioses Entre vosotros Dios ajeno Vosotros pues Sois mis testigos Dice Jehová Que yo Soy Dios Aleluya Entonces Que bueno es poder Entender esto Que el Señor Rebele Este nombre glorioso Que este Jehová Que está hablando Estas palabras Por medio de Isaías Es el mismo Que acá se manifestó En carne Aleluya Para salvarnos A nosotros Y libertarnos De todo Lo que nos Tenía Confundido Bendito el nombre Del Señor Es por eso hermanos Que el mismo Dios Dice Por eso decía Que era el Padre Lo que les decía Ahorita Cuando él hablaba Con Felipe En el Evangelio Según San Juan Capítulo 14 Él les habló Del Padre Cierto Evangelio Según San Juan Capítulo 14 Él Les viene hablando Ahí Les dice El verso 3 Y si me fuera Y os preparara El lugar Vendré otra vez Y os tomaré A mí mismo Para que donde Yo estoy Vosotros También estéis Y sabéis A dónde Voy Y sabéis El camino Le dijo Tomás Señor No sabemos A dónde vas ¿Cómo pues Podemos saber El camino? Jesús le dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie viene Al Padre Si no Por mí Bendito el nombre De Jesús Es el 8 Hermano Estaba confundido Felipe le dijo Señor El verso 7 Si me conocieras También a mi Padre Conocerías Y desde ahora Le conocéis Y la habéis visto Felipe le dijo Oiga Él se confundió Pero ¿Cómo así? Que nosotros Hemos visto al Padre Si el que está Con nosotros Es Jesús ¿Cómo así Señor? Felipe le dijo Señor Muéstranos el Padre Y nos basta Con solamente Mostrarnos el Padre A mí se me aclararían Muchas cosas Porque es que me estás Hablando de un Padre Y que tú estás En el Padre Y el Padre Está en ti Y yo estoy confundido Jesús le dijo Jesús le dijo Tanto tiempo Hace que estoy Con vosotros Y no me has Conocido Felipe El que me ha Visto a mí Ha visto al Padre ¿Cómo pues Dices tú Muéstranos el Padre? ¿No crees Que yo soy En el Padre Y el Padre En mí? Las palabras Que yo os hablo No las hablo Por mi propia cuenta Sino que el Padre Que mora en mí Él hace Las cosas Bendito el nombre Del Señor ¿Es un misterio O no es un misterio? Es un misterio ¿Cierto? Que alguien Sea el Padre Y que a la vez Sea el Hijo Que el Hijo Está en el Padre Y el Padre Está en el Hijo Esto solamente Se puede dar O lo puede hacer El Dios Todopoderoso Que nosotros Tenemos El Dios Que hizo la manifestación Más grande Y más gloriosa Para este tiempo De la gracia Que nosotros Tenemos Y que Nos ha dado Este entendimiento Para poder Conocerle Para poder Saber Quién es Él Bendito el nombre Del Señor Para estar seguros Hermanos De quién es Él Entonces hermanos Hay mucha razón Para decir Que la verdad Os Hará libre En realidad Lo que el Señor Ha hecho en nuestra mente Y en nuestro corazón Ha sido algo muy grande ¿Cierto? Ha sido algo muy grandioso Nos ha libertado Hermanos De una manera Muy especial Podemos decir Que nos ha libertado De una Trinidad Que es quizás Lo más común En nuestro medio En nuestro país En nuestro continente La mayoría De la gente Cree en esto Pero el Señor Nos ha libertado De esto Aleluya Y nos ha dado A conocer Que la Trinidad No existe Y nos ha libertado De muchas cosas Hermanos Él Nos ha rescatado De un mundo Muy pecaminoso A unos De la idolatría De la hechicería De la fornicación De los vicios De los hurtos De tantas cosas La libertad Es un paquete Muy grande De muchas cosas Nos ha libertado El Señor Con razón Somos una nueva criatura Si De modo Que si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Las cosas Las cosas Vias Pasaron Y aquí Ahora Todas Son hechas Nuevas Somos una nueva Persona Cierto Somos nuevas Criaturas Somos nuevos Seres En la presencia Del Señor Por eso Jesús dijo Si crees Si no crees Que yo soy En vuestros pecados Moriréis Vamos a mirar Lo que nos dice San Juan 8 Capítulo Verso 24 La gente No quería creer Cuando él anunciaba No querían creer Que él era El Hijo de Dios Cuando decía Que era el Hijo de Dios O que era Dios Lo acusaban Que tenía demonio Y decía muchas cosas Intentaban matarlo La gente Estaba confundida Bendito el nombre Del Señor Pero les dijo Ustedes tienen que creer Y si no creen Que yo soy Entonces van a morir En sus pecados San Juan 8 Verso 24 Del verso 21 Dice Otra vez les dijo Jesús Yo me voy Y me buscaréis Pero en vuestros pecados Moriréis A donde yo voy Vosotros No podéis ir Le estaba hablando Ya de su muerte Cuando ascendiera al cielo Decían entonces Los judíos ¿Acaso se matará A sí mismo? Que dice A donde yo voy Vosotros no podéis Venir Y les dijo Vosotros sois De abajo Yo soy De arriba Vosotros sois De este mundo Yo no soy De este mundo Por eso os dije Que moriréis En vuestros pecados Porque si no creéis Que yo soy En vuestros pecados Moriréis Hermanos Esta palabra es dura Si no creen Que yo soy En vuestros pecados Moriréis ¿Por qué digo yo Que es dura? Porque es que Hay mucha gente Que Ha creído De alguna manera En Jesús Pero no saben Exactamente Quién es Jesús Y ahí es donde Él dice Si no creen Que yo soy Esta expresión Esta expresión Yo soy Solamente La usa el Señor En el Antiguo Testamento La encontramos A menudo Yo soy Os envío a vosotros Señor Pero cuando me pregunten Allá ¿Quién? ¿Quién fue el que me envió? No, dígale Yo soy Envío a vosotros O sea que esta expresión Yo soy En otras palabras Quiere decir Si no creen Que yo soy Dios En vuestros pecados Moriréis Bendito el nombre El Señor Esa expresión Yo soy Solamente La usó el Señor Y es que hay que creer Y entender Y entender Que Él es El único Dios Y la vida eterna Bendito el nombre El Señor Porque Nos ha libertado Y nos ha revelado Su nombre Glorios hermanos Para que Hoy Seamos sus hijos Por eso La libertad Hermanos Es completa Es un paquete Porque el Señor Nos ha libertado Del pecado Completamente Por eso es Que nosotros Debemos estar Firmes hermanos En esta libertad Gálatas Capítulo 5 Verso 1 Dice Estad pues Firmes En la libertad Con que Cristo Nos hizo libres Y no estéis Otra vez Sujetos Al yugo De esclavitud Bendito el nombre El Señor Yo les decía Que era un paquete Completo Lo de la libertad Porque es que Él Si nos ha libertado De muchas cosas Bendito el nombre El Señor Y Poder saber Quien es Él Es una cosa Muy grande Y habría mucho Para hablar De esto Porque Esto es un tema Muy grande Y muy extenso Hablar acerca De la unicidad Acerca de quien es Jesús O acerca del nombre O acerca de cualquier tema Que escojamos Del gran yo soy O del camino O de la verdad Pero Yo quiero Dejar por ahí Y referirme también Acerca de esta libertad Porque Él nos vino A libertar Cierto Nos libertó Del pecado Y por medio De esa libertad Es que hemos sabido Y hemos conocido Quien es el Señor Pero el apóstol Nos manda A que estemos firmes En esta libertad O sea que No nos podemos Descuidar Debemos Estar siempre Firmes En la presencia Del Señor Como Obedeciéndole Bendito el Señor Agradándole a Él Obedeciendo su palabra Por eso Me agrada Me llama la atención Lo que el lema Que el hermano Orbey Nuestro pastor Está usando ahora Para este año Que es La obediencia Cierto Si nosotros No le obedecemos Al Señor Jamás podremos Estar firmes En su presencia Pero hermanos Debemos estar firmes En esa libertad Con la cual Él nos ha hecho Libre Aleluya Hemos sido Libre De muchas cosas Lo más especial Es que Hemos conocido Quien es el Señor Yo no sé hermanos Como personas Después de Conocer O sería que no Conocieron exactamente Quien es el Señor No se quedaron Firmen En esta libertad Sino que hoy Están más enredados Que el día Que el Señor Los rescató Si Hoy están Con un yugo Quizás O unas cadenas Más fuerte Porque se descuidaron De esta libertad Donde el Señor Lo libertó Y entonces Volvieron de nuevo Al yugo De la esclavitud Porque eso Es lo que el apóstol Dice Para que no volvamos Al yugo De la esclavitud Aquí lo que el apóstol Estaba tratando Con los judíos Era un tema Cerca de la circuncisión Porque ellos Después de haber creído Y quizás no tenían Muchas cosas claras Muchos se querían Circuncidar Pero el apóstol Les enseñaba Que ellos no necesitaban Circuncidarse Más si alguno Se circuncidaba Entonces estaba obligado A guardar Toda la ley O sea que seguían En esa esclavitud Yo creo hermanos Que si el Señor Nos ha libertado Nos ha dado entendimiento Para conocer Al que es verdadero Y nos rescató De un mundo Pecaminoso No tenemos Por qué adorar Otra cosa Diferente a Jesús No tenemos Por qué seguir Otra cosa Diferente a Jesús Sino que por el contrario Permaneceremos Firmes En esa libertad Con la cual Él nos ha hecho libre El apóstol Pablo dice El que está firme Mire Que no caiga Bendito el nombre Del Señor Necesitamos hermanos Estar firmes Agradando al Señor Que no sea que Volvamos a ese yugo De esclavitud Hay poder En el Señor Fuimos libertados De la esclavitud Para adorar A este Dios Todopoderoso Por eso es bueno Darle toda la honra Y toda la gloria A Él Porque sabemos Quién es Él Aleluya Desafortunadamente Muchos Muchos Se han descuidado Pero es porque Han desobedecido Es porque No han estado Firme En la presencia Del Señor Si Mire que el esclavo Nunca hace Lo que quiere El esclavo Siempre hace Lo que le ordena Su amo Por eso el hombre En el mundo Cuando es esclavo Del pecado No hace lo que quiere Si Sino que hace Lo que Los impulsos De la carne Lo llevan a hacer Por eso es tan triste Ver que Una persona Es capaz De cambiar Un bocado De comida Por cualquier Vicio Por aguardiente ¿Por qué? Él sabe Que eso No le conviene Pero como Él no se domina Viendo que La comida Le agrada más Entonces Lo cambia Porque Él No se domina Hay alguien Del cual Es esclavo Que lo lleva A pecar Y lo lleva A destruirse Aleluya Entonces Mire que importante Es permanecer Firmes En la libertad Con la cual Él nos ha Hecho libre Por eso Cuando nosotros Empezamos a hacer Cosas Que van en Contradía Si Que se van saliendo Un poco De los límites Estamos Siendo Quizás Víctima De caer Nuevamente En el yugo De la esclavitud Pero hermanos El Señor Nos ha llamado Ha sido A libertad Cuando un creyente Empieza a cambiar El culto Por cualquier Cosa Por sencilla Que sea Está cambiando La libertad Está cambiando Lo más grande Por una cosa Muy sencilla Sea lo que sea Hermanos Sea cualquier cosa Sea así sea un partido Así sea una película Pero si En el momento Le damos poca importancia Al culto Y aquello nos parece mejor De pronto Nos vamos descuidando Y cuando vengamos a ver Estamos Sin darle lugar Que el Señor Se merece Aleluya Pero hay poder En el nombre Del Señor Yo sé que esta iglesia Quiere ser libre Quiere ser victoriosa En el nombre Del Señor Yo sé que estamos Dispuestos hermanos En este año A obedecerle Al Señor Porque si le obedecemos Le agradamos Aleluya Y si le agradamos Estamos dispuestos A recibir Las promesas De Él Y entonces Seremos esa iglesia Con ese lema Bendecidos Prosperados Y en victoria Aleluya Yo creo que queremos Ser bendecidos Queremos ser prosperados Conservemos Esa libertad Con la cual Él nos ha hecho libre Sigamos En este camino Guardemos su palabra Hermanos Y seremos Unos hijos Bendecidos Guardados por Dios Que resplandeceremos En este mundo Lleno de tinieblas Hasta aquí la palabra Hermanos El Señor les bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video